Muchos feligreses aprovecharon de acudir este sábado 10 de diciembre a la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán, para agradecer y celebrar la aparición de la Virgen ante el indio Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. Algunas niñas y niños acudieron a la Basílica caracterizados con sus trajes típicos, como es costumbre en estas fechas. Walter Bernal explica la importancia para él y su familia de agradecer los milagros que la Virgen le ha concedido. En las afueras de la parroquia es posible encontrar diversos artículos conmemorativos, como las tradicionales candelas de milagros, calendarios, llaveros y flores como parte de la devoción para agradecer a la Virgen por los favores recibidos. Para la celebración de la fecha, el 12 de diciembre, cada año se celebra una vigilia, acompañada de serenata y fuegos artificiales a la que acuden cientos de feligreses. Informó para laprensagráfica.com, Vladimir Fermán.